Ana María Ardón hoy mostraba a su casa María Beldoi, el recibidor, la entrada al jardín y otros rincones muy especiales de su nuevo hogar. Ella estrenaba Nueva Vida, Nuevo Hogar, precisamente, y hasta allí, hoy se ha ido hasta la localidad del Casal, en Guadalajada, ha acudido la compañera María Beldoi del programa Fiesta, y Ana María le ha mostrado todos esos rincones de su hogar, que también ha mostrado todo lo que no se vio en la exclusiva que dio hace unas semanas en una conocida revista, como ya sabemos. Ha tenido que hacer un poquito de algo diferente, porque después de haber hecho ese feo, tan feo que hizo con su programa, como que ya sabemos que está dando a la revista también esa pequeña docu-serie de su vida, y el feo de haber enseñado primero la casa, pues ahora como está, ha cambiado como el plano, ¿no? O sea, que como para que se vea algo diferente, como queriendo engañar, porque eso ha querido engañar al programa, y a Emma de decir, bueno, os doy algo en exclusivo a vosotros. El color blanco, que es el que predominan en la nueva casa de Ana María, decía, una casa pues en la que ella ha querido plasmar el momento que ahora tiene de tranquilidad por el que está atravesando. También le ha contado a Emma en directo, que han entrado esta tarde, que uno de los objetos de su casa, que la tiene muy enamorada, es una lámpara de salón, una lámpara por la que se ve que ha pagado un poquito más de lo que tenía pensado, pero que se ha convertido en la estrella de su casa. Dice que está encantada con la lámpara, le decía, y le ha dicho a Emma que sabe que a ella también le gustaría. Ella ya ha demostrado en muchas ocasiones que no se achica ante nada, pero en esta ocasión Ana María también ha dejado más que claro que puede con todo. Con un taladro en la mano, le ha enseñado a la reportera cómo quiere decorar su jardín, un lugar en el que la vegetación y, de nuevo, el color blanco juegan un papel importante, y al que aún dice que, claro, aún le quedan algunos detalles como para rematar. Las hermanas de Ana María Ardón y su madre también han viajado desde Jerez para conocer el nuevo hogar de la colaboradora, y lo han hecho para coincidir hoy en su programa, y han salido con ella. Muy emocionadas las tres mujeres han descubierto los rincones del chalet. Nos gusta mucho, mucho, nos hace muy felices, y ella está bien, decía su hermana. Aquí también, no sé, yo también veo que, bueno, a ver, es bonito, se ve muy bonita, muy bien decorada, y sí, con mucha vida la casa está, pero qué bien, no se puede decir otra cosa. ...un cocido casero, que yo creo que no nos va a decir que no, a enseñarnos la casa, porque esta casa la tiene que ver fiesta. Ana María, por favor. ¡Pasa, María! No, Ana María, pasa. María, hombre, tú sabes que tiene la puerta, que está usted súper invitada. Bueno, y no la buena. Y todos vosotros también. Te voy a cerrar la puerta, cosa que tú no has hecho, porque aquí... Porque te la he dejado abierta, sabía que tú llegabas en un momento. ¿Esto qué es? Pues un cocido, que sabemos que es lo que te gusta a ti, a cambio de que nos enseñes un poquito la casa, que ya era hora de que fiesta estuviera aquí. ¡Qué rico! ¿Quién le ha dicho abuelto? A ver, a ver... Me encanta saber que me gusta, no te gusta. Pero sí que te digo, Ana María, que cada familia tiene una historia. Bienvenidos a la nuestra. Por favor, explícanos, para empezar, estos carteles motivadores que hay por toda la casa. Sí, para mí las frases motivadoras son muy importantes. Para mí, yo creo que para todo el mundo. ¿No? Para ti no nos son, María. Pues mucho, y cada vez que te veo a ti me motivas. Pues mira. Aquí vemos otro. Mira. Bueno, bueno, está lleno. Léelo, Ana María. Mira, un río atraviesa las rocas no por su poder, sino por su persistencia. Toma ya. Esto te lo recuerdas a ti misma, ¿no? Va un poquito en sintonía con tu momento vital. Con mi vida. No, va en sintonía con mi vida, en general. Y vuelan hacia el exterior, no vuelan hacia el interior, sino que están mirando hacia afuera y salen de la vegetación. Ah, o sea que lo tienes todo pensado y esto te representa que tenía que estar. Aquí está todo pensado al milímetro. Nada tiene, nada es por casualidad. O sea, todo es con un hilo conductor. Todo marca y te cuenta una historia. Y no te sientes así, ¿no? Volando. Totalmente, totalmente. Esta casa te da paz, has dicho. Me da paz y mira que si menea. Mira. Y calorcito te da también. ¿Esta es otro capricho? ¿Cómo está esto? Esta es la joya de la casa. Es esta. Es esta. Menudo fuego te sale de ahí. Como tu nueva visita. Necesito calorcito, María. La verdad es que da y bastante. De las tres, porque se ha pegado un buen tute en las últimas horas, porque contadnos, ha venido por primera vez en avión para ver esta casa. La ocasión lo merecía, pero ¿cómo lo ha vivido ella, chicas? Gracias por estar con nosotros. Mi madre lo ha vivido como un bebé mirando por la ventanilla del avión, muy contenta. Ay, qué bueno. No ha pasado miedo. ¿Qué más? Absolutamente ninguno. ¿Y la ilusión cómo está? Muy ilusional. Muy ilusional. Sí. ¿Qué supo que su hija tenía nueva casa y no se lo pensó? No pensaba de venir. No lo tenía pensado, pero mi hermana nos invitó a venir a su casa y ella fue la primera en decir y yo voy. ¿Y cómo os habéis quedado con eso? Bueno, Ana María, ¿tú qué sientes al ver que es tu madre? Porque eso refleja que hay mucho orgullo detrás. Mi madre con 83 años y tiene una enfermedad. Ella no es realmente consciente de todo, pero para mí la ilusión más grande era que mi madre viniese, que pudiese venir ahora, ¿no? antes de que sea demasiado tarde y montarla en un avión, porque en coche era imposible, montarla en un avión y que ella tuviese ilusión por montarse en un avión y además que no le ha dado miedo, a mí me da la oportunidad de poder venir alguna vez más, ¿no? Y que desde Jerez hasta Madrid hay una hora de trayecto y es poquita cosa para ella. Así que muy contenta, estoy súper feliz de tener a mis hermanas y a mi madre aquí conmigo. Tú estás emocionada. Mucho, mucho. He notado que estás feliz con la casa pues llena, ¿no? ¿Cómo ha sido Ana María ese primer encuentro cuando le abres la puerta, igual que nos has abierto a nosotros? ¿Cómo ves? Ana María, ¿qué sentiste tú y qué sintieron ellas cuando abres esa puerta y ves la casa de tus sueños con la familia a la que tanto quieres? Yo miraba la cara de ella y especialmente la de mi madre. Ella no es tan consciente como la cara de mis hermanas, ¿no? Yo ver la cara de ella, que ellas también me han visto en situaciones complicadas y ver que tengo mi hogar, pues satisfacción, satisfacción, ilusión. Y vosotras habéis visto, ¿no? Una madre con 83 años que sabemos que está malita, eso también le habrá dado a ella vidilla, ¿no? Y le habrá dado ilusión. Bueno, pues así ha sido lo de Ana María. Yo supongo que mañana sí que estará en el programa, creo yo, porque hoy no ha ido. Pues supongo que mañana domingo estará en fiesta, seguirá hablando de lo de su casa, que ahora ya no hay nada más de qué hablar. Y ya está. Y bueno, no sé si dirá algo de esa docuserie suya que está haciendo. Si os ha parecido comentar, dejar comentarios, dar me gusta y suscribiros al canal. Hasta pronto.